¿Qué es el turismo? La pandemia, que creo que es un atractivo que va a seguir creciendo y va a seguir creciendo muy bien, y el complemento con lo que es el cambio de color en el bosque, también con atractivos que se van de a poquito instaurando, como la visita del cultivo a azafrán. Bueno, son actividades que tienen que ver con esto, no tienen que ver con un turismo todo el año, con actividades que se va generando cada vez más una diversificación, se jerarquiza la oferta, y no solamente aumentan las plazas hoteleras, como viene sucediendo, sino que aumentan las actividades, y eso también hace que el turista se quede más días, y alcance más días, obviamente que va a gastar más, y también muy interesante lo que está sucediendo en el último tiempo, de cómo se divide la estadía entre el Pernocten Skell y el Trevelin. Los visitantes generalmente están dos o tres noches en un lugar y el mismo tiempo en el otro, entonces es algo muy interesante cómo venimos construyendo este destino, Comarca de los Alerces, Esquel, Trevelin, La Hoya, el Parque de los Alerces, Tulipanes y todo lo que gira a su alrededor, así que nada, es creo que muy interesante seguir apostando a que haya productos durante todo el año. ¡Suscríbete al canal!